¡Nueva Vaina! 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 Señores, la batalla de hoy te traemos directamente de San Isidro City. Melvin, la cura. Y de allá nos vamos. ¿Para donde? Para los almirantes. Métrico. Así que, vamos a iniciar esta vaina, eh. Nueva Vaina, la batalla. Yo, ¿qué es lo que es pendejo? Déjame tirarte. Te demuestro que tú no tienes léxico, ni flow, ni arte. Deberé de empezar a rapear antes que tiren el beat. Simplemente yo te voy a poner tu corazón a sufrir. ¿Qué es lo que compadre, Wanna V? ¡Nomanta! Ok. Tú no le vas a responder. Tú dices que no tengo léxico, te falta argumento. Tengo un flow, estilo, mucho talento y un piquete y una bacanería que Dios me la dio de nacimiento. Yo no invento, siempre estoy contento, siempre paro ruling. Y dispuesto a Guaremante como lo que. Hacerle su ruling. Vamos, vamos a poner la pista, vamos a poner la pista, vamos a poner la pista, eh. Vamos a poner la pista. Se tendió el hombre. Dale. Yeah. Ok. Yo. 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 Sí, sí. Sí, sí. Vamos a contar. Vamos a contar. Vamos a contar. En 3, 2, 1. No me hagas la cuenta, maldita ramera. Si vas por un evento, tú vas a perder en primera. Realmente yo quería que tú vinieras. No porque tú me tripeas, sino hacerte el favor de revivirte la carrera. Yo te hago añico, que no eres rapero. Realmente eres un ratero. Te trato cual por diosero, maldito cuero. Soy un caballero de San Isidro. Y cuando te conviene, te disfraza de almirantero. Hipócrita. Vamos a ver, yo soy indetenible. Lo que yo hago no es pa' gente sensible. Y tu flow y tu léxico es terrible. El fracaso andante y el triunfo indetenible. Soy invencible. O más que tú, no te frene. Obviamente no menciona el mirante que no te queme. Tú solamente lo menciona cuando te conviene. O pondré tu cuello amarrado sobre los rieles. Loco, conmigo no sirve. Tú te burlas. Realmente otra cosa no la va a ganar nunca. Porque métrico obviamente triunfa. Y este tipo de mí, obviamente, le doy una sulfa. Una tunda y me queda otra. Métrico te gana que tú notas. Te voy a destrozar porque soy heavy. Yo estoy ready. La paliza de este con Melvin. Será la exo de Yankee. Ay, ay, ay. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, coño. Me loco, dijo él. Métrico. G, 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 G. Vámonos. Melvin la Coupe. Me dijo que me revive la carrera fue. Sí. Me dijo que no lleve la cuenta. Te dijo de todo. Y qué más me dijo. No sé. Que yo me disfrazé de almirantero. Ok, tranquilo, mucho cuidado. Yo tengo demasiado tiempo en el underground. Que soy almirantero, eso dijiste en Manao. No me interesa de dónde soy, en Manao. Soy de todos los lados. Quédate callao. Que tú eres una ramera. Me hablaste anteriormente. Dije que de mi carrera. Bueno. Quédate tranquilo. Y no seas ingreído. Me revive la carrera. Yo la del net. Porque no ha nacido. Así que quieto. No me hable de Red Bull. Que el dodo de los cráneos yo lo metía en el baúl. ¿Sabes por qué? Quédate callado. La Red Bull yo la ganí hace años. Tú todavía ni la has ganado. Así que quédate la boca, fucking maricón. Es más. Tú no te ha ganado en tu vida ni un almagedón. Así que. ¿De qué tú me estás presumiendo? Si yo duro tiempo sin rapear, coge el maño y lo hago estupendo. Yo no entiendo. ¿De qué tú presumes? Si los viejos vienen y ustedes se bajan los blumen. Ah. En verdad me curo. ¿Quién fue el ignorante que dijo que estos y que son el futuro? ¿El futuro de qué? Si ninguno rapean, tampoco palabrean. No son nada. No tripean. Es más. Ustedes somos cualquiera. Tú dices que si yo voy a Red Bull no voy pasando. Y la primera. Ah. Y la cosa se puso mucha tensa. Yo vi él en vivo el otro año y todito me di envergüenza. Espérate, vergüenza. Ay. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ay. ¿Y estamos citaos? Imagínate que tenemos discativo. Vámonos cuatro por cuatro, eh. Vámonos con pinta de una vez. Sí. Yo soy que voy. Usted que va, hermano. Viene. Dice ba, 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 ba. No son raperos, compañeros, ni siquiera son rivales. Ellos presumen que son duros, pero entiéndanme, chavales. Así es que rapean los animales. Esto es una clase de cómo se agarra lo instrumental. Si uno y mal, soy un rapero. Tú lo que eres un trapper. Hay métrico, almagedón, tú nunca lo ganaste. No hables solo porque te equivocaste. Y si es verdad que no lo gané porque estaba Jason Yelder. Pa' ayudarte. Ah, pa' ayudarte. Ese es tu problema. Que siempre quieren tabucando el mismo dilema. Yo rapeando soy la para, soy la crema. Tú no ganas un almagedón, huevón. Ni sobornando al yema. Estoy campeón de Punchline Kingdom, mi hermano. Así que saca cuenta o vas a quedar equivocado. Claro que un almagedón yo no he ganado. Porque el primer requisito es tener ayuda del jurado. Ayuda del jurado. Si tú nunca tuviste cupo. Si tú nunca tuviste cupo. Yo siempre fui campeón. Te pregunto a qué te supo. Que no lleves la cuenta. Papá, yo soy tu cupo. Pa' que se sienten. Pa' que saquen a traque y después que maten gente. Cuando vayan atracando y después le canten veinte. Le canten veinte. Hablo de gente. También anteriormente este estúpido dijo que es inteligente. ¿Cómo tú dices que eres inteligente? Si yo he visto burros en la sabana que triplican tu coeficiente. Un burro en la sabana triplica mi coeficiente. Parece que eso sientes al tenerme a mí enfrente. Cuando alguien me inteligente un coeficiente más mutante. Parece que eso sientes perfecto al tu contrincante. Bueno, eres un mequetrefe. Rapea muy bien. Lo malo tuyo es que comes muchas veces. Parece como que, no sé, comiste espagueti o no sé. ¿Quieres compararte con los gretis? Yo hablo español. Me sale genial. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo es lo que hay. No voy a dejar que completen nada ni nada. No voy a dejar que completen nada. Exacto. Esto es nueva vaina. Esto es nueva vaina. Espérate, ¿cómo así? Yo estoy relajando. Vamos a darle acapella. Yo estoy relajando en verdad. ¿Tú estás relajando? Todo el tiempo. Vamos a darle acapella. Acapella, acapella, acapella. Sí. Cuatro por dos, maestro. Cuatro por cuatro. Dos minutos. Acapella. Vamos allá. Mira. Te humillé hablándote de batallas. Te humillé hablándote de inteligencia. Dice, dijiste que habla español. Eso no tiene consistencia. Pareces un gringo que cogió un curso por correspondencia. Ok, ya, ya. Debiste de parar. Parece que le tomé un reloj durante dos minutos para pensar. Loco, yo hablo español. La S no está mal. Y si realmente tú eres el que no lo utilizas, ¿quién está hablando igual? Bueno. No sé quién está hablando igual. Para serte sincero, compañero. No se rían porque hacerlos reír no quiero. Pensé que cuando agarró el reloj estaba llamando a Zordon y a los patrulleros. Espérate, párate ahí, compañero. Parece que te va muy el nivel de ratrero. Tú dices que yo estoy llamando a Zordon. Lo que pasa es que yo siempre rapeo la pita. No llamo a Zordon en el patrullero porque te irrita. Que me irrita. Yo debería de andar con una nenita en una tanger. No llames a Zordon ni a los Power Rangers porque yo soy el que tiene los Power y puedo matar a este Ranger. Uf, espérate, piensa. Está pasando vergüenza. Yo no soy soldo. Yo soy soldo para tu palabra necia. ¿Y para qué yo quiero tener un reloj si tú no tienes un argumento? Debería de tomarlo para darte un 3, 2, 1, tiempo. Ok, ok. ¿Cómo dices que estoy pasando vergüenza si yo soy la para? ¿Se te olvida? Lo tuyo no va en bajada. Lo mío sí va en su vida. ¿No te da vergüenza que un retirado te esté dando la paliza de tu vida? La paliza de mi vida yo gano en mi propia cancha. Tú pasas vergüenza. Yo paso la venganza. Lo siento, niñato. Obviamente yo te opaco. Tú buscas una nenita y eres un rapper no nato. ¿Qué rapper no nato, novato? Si cuando yo estaba en Red Bull pude tener siquiera un bicampeonato. Ahora los veo rapeando, todo el tiempo practicando. Y la pregunta que todos nos hacemos. ¿Realmente la nueva está avanzando? Claro que está avanzando si tenemos más ritmo. Pero como tú no participas, no puedes decir lo mismo. Está bien, en esos tiempos tú quedas bien visto. Pero al menos el chamaquito ahora mismo te gana en filtro. Ok, mira. Dice, como te dije, cuando tú quieras voy allá donde practicas y me sacan un cupo. Y apuesto que sin practicar, sin freestalear, puedo matar a todo tu grupo. Pero ustedes no pueden conmigo, son una balsa de retrasado. Nunca me mataron con el mai. Ustedes solo son buenos matándome con el teclado. Que teclado, loco. Pero recuerda que Yankee fue un evento y soltó a R.A.P. El probó el nivel de los chamaquitos y no muy bien le fue. Ahora, si tú quieres intentarlo, entonces ve que te van a encontrar con este rapper que le está ganando a usted. Ok, mira. Si nos podemos analizar, yo soy quien dejó su huella como campeón. Fui el que sacó a Éxodo de la Red Bull. Maté dos veces a Jacob el León. Me hablaste de Yankee. También he matado a ese maricón. Y soy el papá de Cadete, que por cierto, es un fucking campeón. Es un campeón. También Jacob el León. Pero al final eso no me da para. Yo también le gané a Éxodo y a Yankee One. Somos más gemelos de lo que esperaban. Esperense, esperense, esperense. Vamos a poner la pita. Vamos a poner la pita. Vamos a poner la pita. Le tengo una pita nueva ahí. No sé si ustedes están metiendo. Viene una pita nueva ahí. Viene ahí. Viene ahí. Viene ahí. 4 y 4. 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 Dale. Oye, Melvin, ¿por qué le ponen dembow a este loco? Metrico te gana, obviamente yo te he roto. Mira, te rompo que tú estás roto. Te pusieron dembow pa' que te sienta en tu mundo de chopo. Ah, en un mundo de chopo llegarle al meneo. Que a veces tengo un flow que ni yo mismo me lo creo. Tu jeba se pasó y le metes mordeo. Y tú pa' que aprendas a rapear con los morenos feos. Con los morenos feos. Tú lo quiero en cualquiera. Ahora está hablando sobre de la mujerzuela. Lo tuyo es el chopo. Lo tuyo es el dinero. No mencione mujeres, mencione este rapero. Este rapero monta que lo que es. La cura man o el ma y todos bailan de una vez. Tú sabes, te preguntas, ¿y cómo te fue? 37.30 vio a la banca pa' que juegue ese palé. Sí, tú quieres un 37.30. Con ese bajo a boca busca 37 menta. Porque yo te gano antes de que te de cuenta. Métrico el que pasa a tu puerta aquí te atormenta. Como que me lleve la boca, no hay razón. Cállate la boca, maricón. Que tu estilo y tu flow también son de cartón. Con ese bajo a boca no sé cómo no ha derretido el microfón. Ay, espérate, espérate, cambia tu posición. Que Métrico te va a quemar con la radiación del sol. Él dice que yo soy maricón. Porque agarra el contrincante y si quieres le hice una violación. Ok, ok. No soy como tú. Llegale al side. Melvin la coja y le monta la que hay. Entro con la U. Entro con la U. Y vengo yo y lo saqué con el mic. Ay, pero ¿qué pasó? No es heavy. Métrico te gana y siempre lo hace. Ready. Lo que pasa es que es rapio heavy. Almirandero, tero, tero, tero. Te invitamos para el Remy. Ay. Me invitamos para el Remy. Tranquilo. Primero que te compremos unos tenis. Nosotros lo hacemos de manera criminal. Y nos montamos heavy encima de cualquier instrumental. A mí no me sale mal. Eh, espérate, espérate, fiera. Que métrico es lo que representa su bandera. Tú rapeas como cualquiera. No hables de los tenis. Que dudo que ganarme tu suela. Ah, que es mi ganar de tu suela. Tranquilo que la cura lo coge y tú atropella. Le gané a este. Pregúntale a ella. ¿Dónde yo piso? Estos tenis dejan huella. Eh, tú miras el piso. Yo te miro a la cara. Entonces la pregunta. ¿Quién es que tienes para? Aquí la calidad se separa de tu calidad. Y tu mundo de falsedad y mediocridad. Ay. Ok, de falsedad. Tú fritasle una mierda y no tiene calidad. Yo lo hago con versatilidad. Porque yo tengo capacidad. Tú tienes capacidad. Así que cállate la boca. Que me retenga. Métrico te gana aunque tú no me respondas. Te sugiero que no te enconda. No hables de calidad. Que eso se sugiere del que la compre. Tiempo, 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 tiempo. San Siro City, San Siro City. Melvin, Melvin. Qué lo que. Melvin la cura. Métrico, Métrico. Pillería, qué lo que. Los almirantes, Siri. Los almirantes, Siri. Métrico. Métrico. Métrico en la casa. Melvin la cura en la casa. Que pensaban que estaban en un ciudadano. Mentira. Uno todavía le tira su chin también. Nuevo baile. Póximamente con 굉장히 el coh y de cores. Entonces haces que guarda el mundo. Un díaACT- Sí. Abomin��. .